Hola a todos, soy Kuro, espero que se encuentren muy 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 bien En esta ocasión regresamos a Minecraft desde cero, vamos a continuar justo donde lo dejamos la vez pasada En el capítulo anterior estuvimos haciendo esto, nada más quería mostrarles también Pues el progreso de cada una de estas cosas, ¿no? Y... adiós pollito, ahí estamos ¿Cómo ha sido el progreso? Pues bueno, básicamente traje más aldeanos Todos ellos ya les puse su camita, les puse unas de estas y cosas así por el estilo Digamos que ya se ven bien los cactus, los puse por allá Y ustedes se preguntarán Kuro, ¿cómo sacaste tantas lamparitas y cosas así por el estilo? Buena pregunta Y la razón es que he estado comerciando con mis propios aldeanos Y a la hora de estar comerciando, desbloqueé algunas cosas interesantes Entre ellas, bodellas de experiencia, etiquetas Igual en caso de que quieran ponerle un nombre a cada uno de ellas A cada uno de los aldeanos que nos hace falta Adelante, díganmelo y sin ningún tipo de problema o algún ajolote Igual sin ningún tipo de problema El lobo también está disponible Por ejemplo, este de aquí No, este no es Miren, este de aquí nos da una etiqueta por 20 esmeraldas Tenemos irrompibilidad y pues tenemos más cositas varias Este es el que nos da los faros por una de esmeraldas Que yo siendo sincero siento que es un buen intercambio Igual 20 por aquí Y aquí tenemos el libro de reparación Este compa de aquí, lo más interesante que tenemos Son las botellas de experiencia por 3 esmeraldas Que no lo veo tan alocado Este de aquí, igual tenemos maldición de ligamiento Y etiquetas por 20 Este de aquí tenemos perforación y más etiquetas por 20 Este de aquí simplemente es para puro comercio Y pues he estado comerciando con lo que son esmeraldas Bueno, galletas He obtenido bastantes cosas Las papas las he estado vendiendo Y pues este es un herrero Que también me lo traje Este básicamente me está cambiando 4 diron por una esmeralda O carbón por esmeralda Saben que carbón cuando vayamos a minar Pues básicamente con el tema de la fortuna Pues no tenemos ningún tipo de problema Y pues básicamente así está Al día de hoy que quiero hacer Bueno, quiero hacer unos golems Quiero hacer unos golems que estén por aquí rondando Porque yo pensé que iban a spawnear solitos Pero no Entonces quiero hacer mínimo unos 2 golems Según yo se hacen con calabaza Que casi no tengo calabaza Cevillas de calabaza Este, creo que es así Necesitamos iron Creo que es así, 1 Y así 2 Ok, y lo demás lo dejamos aquí en su lugar Creo que así se hacen O sea, creo que así es la forma de hacerlos Y aparte de esto ¿Qué es más lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar eso Y en segundo lugar vamos a mejorar un poquito Lo que son, pues dos cultivos Y lo que son las granjas Porque lo tengo completamente ahí Al intemperie Y toda esa onda Pero bueno 2, 3 y 4 Y creo que solamente tenemos que colocar Y aquí también voy a poner otro golem Dos golems Y las calabazas Ahí Creo que la voy a romper Creo que no funcionó No funcionó A ver Creo que se hacía así ¿No? O sea Según yo así se hacían los golems Déjenme ver si cambiando la cabeza Con unas tijeras Funciona Porque no recuerdo muy bien Cómo era el crafteo en general Y ahí estamos Bien, 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 bien Ahí está Tenemos los dos golems Nada más A ver si funciona de esa manera Ahí está uno Ahí está otro Y tenemos dos golems Y tenemos aquí pues las semillas de calabaza Estos golems que van a estar aquí cuidando esta zona Aquí están los aldeanos Igual los vamos a dejar todos ahí de momento Y en su momento vamos a armar una raid Aquí tenemos las campanas y toda esa onda Y pues ya nada más es cuestión de estar armando una raid y cosas así No tengo comida Vamos por comida Y vamos a dejar las semillas de calabaza Necesitamos mejorar todo Y lo de la raid No creo hacerlo el día de hoy Si les soy sincero No, no Como que no me interesa mucho hacer la raid Tenemos galletas Que les digo Estoy intercambiando un buen de cosas Tenemos galletas Tenemos las papas Y me quiero llevar Los Las chuletitas Y las papas Por si las moscas Por si las moscas Yo no tengo camas Por cierto Todas las gasté Entonces por eso también quiero traerme Con cuerdas ¿Por qué debo tener cuerdas? Ay Creo que por aquí tenía cuerdas Según yo tenía cuerdas Si no pues vamos a tener que hacer otras Bueno Ay Sin problema Según yo Es algo tal que así Y así ¿No? Ah Ahí está Con dos Sí, con dos basta y sobra Siendo sincero Creo que con esto basta y sobra Entonces ahí Bien Vamos a hacer también las granjas Que para eso necesitamos Palitos Y Tablones Creo que cualquier tablón Basta y sobra Y vamos a hacer Vallas Estos vallas De roble No, vallas de bedulachia Ah Bueno ya sabemos Cómo es el crafteo ¿No? Ahí estamos Ahí está Con esto basta y sobra Y ponemos esto aquí Vallas de bedul Se me olvidó que ya todas las vallas son así Bueno, ahorita vemos cómo le hacemos Pero aquí tenemos vaquitas y pollos Eh Sí Tenemos vacas y pollos Lo que se me está ocurriendo Es que necesitamos también tener Ovejas Y son Una Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Son cinco Sería Aquí Dos Tres Cuatro Y para que quede cinco Así ahorramos un poquito Y aquí tendríamos a las ovejas Vacas, ovejas, pollos Y las ovejas las tenemos aquí Yo sé que no es lo mejor de la vida No sé No es mi mejor trabajo Pero Bueno Ahora vamos a buscar Estos animalitos Según yo No deben de haber ovejas tan lejos O sí Y si no me equivoco Estaban hacia el otro lado Nada más vamos a asomarnos Por asomarnos Así que A ver si podemos encontrar algo por aquí Y si no Nos retiramos Porque creo que las ovejas están Eh Del otro lado Ahí tenemos pollos Y desde la altura No vemos absolutamente Ahí vi algo Ahí vi algo Ahí vi algo blanco Que a lo mejor es la oveja que necesitamos Cerditos Es que los cerditos solamente nos sirven para comida Entonces como que no No me conviene tener cerditos Creo que de todos los mobs y cositas que nos podemos llevar Los cerditos son los de menos Y aquí tenemos otro lobo Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar A ver si me lo puedo llevar con la correa Ahí está Me lo puedo llevar con la correa Vámonos a llevar Y llegando a la zona de la casa Lo domesticamos Porque pues igual nos hace falta Ven para acá Ven para acá Así ya tendremos dos de estos Entonces ya podremos Pues hacer más Aquí de este lado Es donde saqué los rosales Para el otro lado Y pues les voy mostrando Más o menos todas las cosas Para que vayan viendo Cómo va funcionando todo Y las ovejas Las ovejas Igual las ovejas Les digo Está del otro lado Y tenemos que llevárnoslas Ahí estamos Véngase para acá Véngase para acá Véngase para acá Ahí está Vamos a ir rápidamente Por el tema de Este huesos Que huesos debo de tener sin bronca Bastantes Por el tema de Pues las cabezas de Wither Y toda esa onda Domesticamos este bicho Ahí está Tenemos dos Y vamos a ver Vamos a tener Vamos a tener uno tercero Ahí estamos Levantamos a los dos Chuletita para este Chuletito para este Ahí está Excelente Y nada más Que avancen un poquito Ahí está Este que se queda aquí Este que se queda aquí Y el pequeñito Igual que se queda aquí Ya, ya, ya comió suficiente Ahí estamos Bien, pues ya hay una familia Les digo En caso de que quieran ponerle nombre Nada más Llegan en los comentarios Y yo sin bronca Ponemos Bueno, pongo el nombre A los mobs que tenemos aquí O a los salternitos Y algunos tienen nombre Lo que sí le puse nombre Es a cada uno de estos bichos Cada uno de los series Ya tiene nombre Este de aquí no tiene nombre Este de aquí no tiene nombre Este de aquí se llama Anacleto Que ya me lo habían pedido Desde su buen A Pedro A Pablo Y lo demás Ahí está Algunos ajolotes También tienen nombre Y pues para que vayan viendo Más o menos la onda Tortugas también me gustaría tener Pero yo creo que de momento Me voy a conformar Con las ovejas Que deben de estar allá Si, deben de haber ovejas De ese lado Y de este lado También deben de haber Unas cuantas ovejas Estos son por los Endermans Todos los bloques Que vean así Porque los agarran Se desaparecen Y pues bueno Son un Un lío Esos bichos Y las ovejas Si no me equivoco Deben de estar de ese lado Las tortugas igual Las tortugas igual En algún momento Pues las vamos a llevar a casa ¿Cómo? Sigo meditando De cómo hacerle Sigo meditando De cómo hacerle Porque si me gustaría Tener alguna Alguna tortuga Ahí cerca de la zona O algo así Por el estilo Pero aún no sé Cómo hacerle Aún no sé Ah miren Ahí vi una oveja De hecho vi las ovejas De este lado Vi una oveja A por acá A por acá Preparamos las cuerdas Tenemos una Tenemos dos ovejas Excelente Vénganse para acá Nos las llevamos a casita Que les estamos dando Un levantón Sí Sí, 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 sí Pero son necesarias Para que podamos Continuar con Pues la producción De cosas Y de objetos Y toda esa onda Hija de su madre Ven aquí Guastarda Ahí estamos Vamos a ver Si pueden pasar por acá Espero que sí Espero que sí Las tortugas Hay muchas de este lado Entonces igual Me las voy a llevar En algún momento El problema Es que se me sueltan Vámonos Y esta de aquí No quiere avanzar Vámonos He dicho Vámonos Ahí está Bien, 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 bien Vamos así ya Hija de tu madre Oveja desgraciada Nada más Nada más Te pueda reemplazar Nada más Te pueda reemplazar Vengan para acá Hija de tu madre Ven para acá Oveja bastarda Ahí estamos Sí Les quiero cambiar el nombre Hay algún Me acuerdo que vi Una etiqueta Para poderle cambiar Y que sean multicolores Las ovejas Entonces quiero que Las dos ovejas principales Sean multicolores Igual después hago Un pequeño corte Para ver cómo era El tema de la etiqueta Pero pues ahí estamos Ya estamos llegando a casa Con nuestras dos ovejas Tenemos golems Igual para protegernos En esta zona Son dos golems Únicamente Igual a lo mejor Y se pierden Ahí teníamos uno Y el otro está dándose Su rondín por acá Están haciendo su chamba Están haciendo su chamba Igual ponemos a trabajar A los golems Los ponemos a chambear Ellos sí se saben Las de chambear Aquí ya tenemos Más iluminación Entonces espero Que no tengamos problema Y poco a poco Esta zona va cobrando vida Tenemos abejas Tenemos de todo Y pues las ovejas Igual van a ir metidas En esta zona Abrimos esto de aquí Hacemos que pasen Preparamos esta cosa Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Hija de tu madre Ven para acá Ven para acá Bastarda No te vas a ir Ponemos así Y ponemos así Y ahora sí Ya tenemos las ovejas Eh Dinner bone Es para cambiar O así que para ponerlos Boca abajo Jeff Si no me equivoco Era Jeff Eh El tema de Oveja multicolor A ver déjenme Es más Ni siquiera voy a hacer corte Ni siquiera voy a hacer corte Voy a ponerle Jeff Oveja Nada más para ver Cómo se escribe Y listo Creo que tengo las etiquetas Eh Oveja multicolor Si ahí estamos Creo que se le pone Como Jeff Con doble Eh Oveja Minecraft A ver Creo que Creo que estoy haciendo Las cosas mal Permítanme un segundo Permítanme un segundo A ver Oveja Oveja Multicolor Minecraft Eh Oveja multicolor Jeff Y guión bajo Ahí estamos Ya tenemos como Como se llaman La prueba que quiero hacer O sea Lo que quiero intentar Tenemos cuatro etiquetas Excelente Lo que quiero intentar Es poner así Es Jeff Guión bajo Eh Ahí tenemos una Lo que quiero intentar Básicamente es ¿De qué color saldría? Si tenemos Dos Dos ovejas De este estilo No tengo ni idea O sea De hecho Ni siquiera lo he intentado En ninguna ocasión Entonces Por eso mismo También me da curiosidad Para ver cómo Pues de qué color salen O sea De qué color salen Para Para hacer Así que para poder continuar Ahí están Bien iluminado El golem que se fue para atrás Me imagino que igual Se están dando sus rondines Y toda esa onda Y creo que tenemos Una zona bastante linda O sea A ver Ahí estamos Multicolor Y nos hace falta La otra oveja Las dos son multicolores O sea Las dos son multicolores Agarramos un poco De esto Y vamos a ver De qué sale Era una blanca Era una oveja blanca Y una oveja gris Entonces Si los ponemos así Pam Pam Sale gris O sea Sale con los colores De las ovejas normales Ok 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 Vamos a dejarlo multicolor Esta la vamos a tintar De rosa Vamos a tintar Vamos a tintarla De rosa De una vez Agarramos una rosa Vamos a ir Por un poquito De polvo de hueso Y la vamos a tintar rosa Ahí estamos Tengo los huesos Tengo los huesos Así hacemos el tinte Ahí está Tinte rojo Con esto hacemos El polvo de hueso Ahí está Hueso molido Ponemos esto por aquí Esto por aquí Ahí está Tinte blanco Tinte blanco Tinte rojo Tinte rosa Ahí estamos Muy bien Con esto ya tenemos Nuevas recetas Pero vamos a tintar La oveja de rosa Para que combine Con la zona Para que combine Con la zona Nada más ven para acá Ahí estamos Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Pero creo que incluso La podemos hacer Rosa más claro Que es así Ah ya no se puede hacer Esa es la Así que la Al tinte más claro Que hay Bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Vamos a ponerle Unas antorchas Aquí también Para que no se sientan Pues muy abandonadas En este lugar Ahí está Me gusta todo bien iluminado Creo que se han dado cuenta Que me gusta que todo Este bien iluminado Y las llamas También Las voy a llevar O sea Las llamas Ahí están bien Pero todavía No tienen ni siquiera Nombre Entonces Vamos a ponerle Nombre A lo que son Las llamas Y todo lo demás Y todos los bichos Entonces Tenemos cositas Aún por hacer Bastantes cositas Aún por hacer Pero de momento Creo que vamos avanzando Bastante bien Tenemos los perritos Tenemos ya Las ovejas Tenemos también Las vaquitas Los pollitos Tenemos aquí esto Tenemos los golems También que se están En los urrondines Tenemos los aldeanos al máximo Los ilis Y creo que con eso Estamos avanzando bastante Si me harían falta Algunos mobs Me gustaría tener También un Un oso polar Sería mucho O sea Un oso polar Sería mucho Pero igual No lo descarto O sea No descarto La posibilidad De tener un oso polar En algún momento Delfines No podemos tener Delfines Porque literalmente Si los dejamos ahí Sin que naden En un pequeño espacio Se terminan Pues yendo al cielo De los delfines Es igual No vale la pena Ahí tenemos A todos estos bichos Que según yo Me he puesto más O sea Ya habíamos Domesticado más Bueno Sigue sin salir El azul Entonces Ya no me voy a preocupar Ya no me voy a preocupar De este lado Está bien De este lado Está bien Vamos a tomar Nuestra fotito Con unas ovejas Multicolores Y que más Que más Que más Que más Me gustaría Tener un camello También Pero yo creo Que de los mobs Más complicados De obtener Va a ser El camello Si les soy sincero Creo que ese va a ser El bicho más Más complejillo De De obtener Quitamos esto Ponemos esto Ponemos esto así Para que vengan Para que vengan De este lado Ahí estamos Muy bien Me gusta la fotito Excelente Excelente Ahora si Ya para terminar Ya para terminar El día de hoy Es que no quiero Aventarme a hacer Otro tipo de cuestiones Porque Ya lo demás Es un poquito más De combate O sea Ya lo demás Es ir un poquito más Acerca del combate Y toda esa onda Que no No está mal No está mal No está mal No está mal Pero bueno ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? Vamos a irnos A ver si podemos Obtener un tridente Vamos a investigar El mar un ratito A ver si De pura casualidad Sale lo de un tridente Y toda esa onda Ahí tenemos una barca Pero mi barca Normal no la encuentro Bueno Nos llevamos esta Dejamos esto por aquí En esta zona Dejamos los palitos Esto y esto En este lado Dejamos esto Estos De este lado Ya no tenemos espacio Pero podríamos poner Los tiltes de este lado Tenemos los totems Tenemos la chuleta Ahí está Esto por esto Esto por esto Y esto de este lado Ahí está Perfecto Vamos a ir Vamos a ir Vamos a irnos de investigación Vamos a ver si encontramos Algo Pues algo bonito Ya sería la hora De tener un tridente Que eso es lo suyo Tenemos 200 Menos 15 253 Menos 15 Hay que acordarnos De las coordenadas Y con eso llegamos Lo bueno es que está Muy cercano Al tema de ¿Cómo decirlo? Al tema del cero Entonces para encontrar De nuevo el regreso A casa No va a ser nada complejo Ese barco de ahí Ya lo hemos investigado Para Así que para los que Son nubecillos Y toda esa onda Y pues nada más Nos queda investigar Los mares Nos queda investigar Pues con un tridente Para poder hacer El tema de la Masmora Acuática También Empezar un faro ¿Saben qué? Dejemos para otro día Lo de investigar esto Vamos a empezar Lo que es el faro Vamos a empezar Lo que es el faro Y ya mañana Hacemos lo de la investigación Para el tridente Que creo que eso Estaría lo suyo Yo creo que lo más sencillo De hacer un faro Podría ser De esmeraldas O hierro O sea Esmeraldas Y O Uy hierro Esmeraldas Y hierro Creo que es esmeraldas Y hierro Creo que así se menciona bien Igual me gustaría Hacer un puerto después Pero bueno Eso ya va para después Me gustaría empezarlo Me gustaría empezarlo Esmeraldas puedo sacar Por montones Ahorita no tengo muchas Pero puedo sacar por montones Oro Si tengo bastante Entonces me voy a Me va a gustar hacer Como una capa de cada cosa Esmeraldas puedo sacar Por montones Así que en cualquier momento Hierro también Bueno hierro Tendríamos que ir a una cueva Pero vamos a ir a hacer esto Por aquí Vamos a dejar uno despacio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ahí está Aunque tengamos que Recortar un poquito Este árbol Con toda la pena De mi corazón Vamos a tener que Recortar un poquito Este árbol O si no Vamos a hacerlo aquí Ahí Vamos a tenerlo que Recortar también Pero no creo que sea Tanto el impacto Así dejamos también Un pequeño espacio Para poder caminar Que creo que quedaría Un poquito más integrado A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Ahí estamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y de este lado Dos Tres Cuatro Ya nada más es completarlo O sea Ahí estamos Así quedaría como la base De la pirámide Y ya nada más sería De irlo completando Poquito a poquito Esta iría con Oro Yo creo que vamos a hacer Una cueva al día de mañana Entre el tridente Y cueva O sea Entre el tridente Y cueva Vamos a hacer Así que ya tiene un rato Que no vamos a una cueva Ya los mobs No nos deben de estar Ningún tipo de problema Pero pues ahí está Tenemos que hacer Las bases ya de cada cosa Tenemos aldeanos Tenemos de todo Y pues no creo que Nos afecte Es más Vamos a irnos de una vez A la cueva Pico con toque de seda Vamos a la cueva Que ya tenemos aquí O sea A la cueva que ya tenemos Aquí en casa Que creo que sería lo suyo Tenemos antochas Pues no suficientes Pero Las mejorcitas Tenemos esto por esto Esto por aquí Ahora Uy Ahí estamos Pues no me quita tanto Entonces ahí está Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Para los que son nuevos Ahorita Para los que son nuevos Ahorita Literalmente en esta zona Tenemos Bueno aquí un investigado Que voy a investigar Ahí estamos Si aquí lo he investigado Entonces voy a investigar Esta zona Hacia allá Para ver que tenemos Y aquí tenemos Esta mazmorra O sea la mazmorra Esta de hierro Que también ya la quiero ir a hacer Pero poquito a poquito O sea poquito a poquito Hacemos las cosas No nos vamos a ir adelantando Esta cueva Miren tenemos un poco de oro Por ahí Nos vamos a llevar todo Con toque de seda Nos vamos a llevar todo Y después de ahí Lo vamos a ir a A ocupar con El tema de Fortuna Pero primero Nos vamos a llevar Absolutamente todo Les digo El siguiente capítulo Vamos a estar aquí En la cueva básicamente Para poder hacer Todo este tipo de cuestiones Y pues ir avanzando Un poquito más Esto de aquí me conviene Para ir sacando Un poquito de slimes Que El slime No es como que sea El material que más Me urge Pero si aquí están Estos bichos saltando Los vamos a aprovecharlos O el tema de cuerda Así toda esa onda O después si queremos Ocupar algo distinto Pues ahí estoy Esto de aquí También me interesa Esto de aquí Porque podemos hacer Marcos iluminados Y ya con esto Pues tenemos Vida por otra cosa Tenemos bastante que hacer Pero vamos a dejarlo Por aquí en esta ocasión Eso sería todo Por esta ocasión Espero les haya gustado Les haya entretenido Muchísimas gracias por todo Ya saben si tienen Un comentario Todos los sugerencias Hagan más allá En la caja de comentarios En las redes sociales Todos los links Están en la descripción Muchas gracias a cada uno de ustedes Por el apoyo Cuídense mucho Les mando un abrazo enorme Y nos vemos el día de mañana Con un videito más Excelente inicio de semana Adiós Y nos vemos el día de mañana Y nos vemos el día de mañana Y nos vemos el día de mañana Y nos vemos el día de mañana